Este es el Este es el día que Dios hizo para ti Él te levantará y te sanará Este es el día que yo acelero mi bendición sobre ti Lo que te prometí no voy a cumplir No temas porque yo estoy contigo Yo soy tu pastor También tu proveedor Recibe la promesa Recibe mi amor Recibe mi esperanza Y mi consolación Recibe mi milagro Recibe mi función Recibe mi palabra Porque yo soy tu Dios Recibe mi amor Este es el día que Dios hizo para ti Él te levantará y te sanará No temas porque yo aceleró mi bendición sobre ti Lo que te prometí lo voy a cumplir No temas porque yo estoy contigo Yo soy tu pastor Yo soy tu pastor También tu proveedor Recibe las promesas Recibe mi amor Recibe mi esperanza Y mi consolación Recibe mi milagro Recibe mi función Recibe mi palabra Porque yo soy tu Dios Yo te he prometido Yo te he prometido Que te bendeciré Te restauraré No te dejaré Recibe la promesa Recibe mi amor Recibe mi esperanza Y mi consolación Y mi consolación Recibe mi esperanza Recibe mi esperanza Yo estoy contigo No te dejaré Recibe mi amor Yo estoy contigo ¡Recibe mi amor!